Cien Días de Oración Día 24 Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Salmos 119, 161 Hoy domingo, 19 de abril del 2020, oramos de manera especial por África en su esfuerzo de combatir la pandemia del coronavirus. Oremos por quienes en cualquier parte del mundo pueden estar luchando en este momento por falta de atención médica adecuada. Oramos por los miles de grupos étnicos en todo el mundo que constituyen el 69% de la población de la tierra y que aún no han tenido una presentación clara de Jesús. Incluyamos en la oración a los agricultores que luchan por plantar y cosechar, pero que ahora no tienen el apoyo de trabajadores debido a que no pueden viajar. Ora para que todos podamos tener un espíritu de arrepentimiento y humildad en estos momentos que tanto se necesita.